¡Hola gente! Soy Oxi de Riders TV para toda la Argentina, cubriendo el evento más importante del mundo del surf. Esto es el Hoy Río Pro y está muy feo, hoy es días off. Está el evento parado, mañana vamos a ver si tenemos novedades. Ya nos van a avisar desde la WSL para ver si se continúa o no el evento mañana. Esperemos que levante olas. Estamos yendo a Praiña para ver si está saliendo alguna horita para poder meternos. Así que les voy a traer las novedades más tarde. Espero que salga una ola como para divertirnos porque si no todos los días trabajo. Les mando saludos a toda la gente argentina. Siga chequeando radioestv.com.ar donde estamos subiendo todas las novedades y el Facebook también. La página de Facebook Riders TV. Así que nos vemos pronto.